Para empezar el día, Michoacán. Muy buenos días, es miércoles 1 de febrero y esta es la información que necesitas saber para empezar el día. La Fiscalía General del Estado informó que se tiene la sospecha de que Eva María Salgado, presunta asesino del joven Oliver Valle, se encuentra fuera del país tratando supuestamente de refugiarse en Estados Unidos para evadir la orden de aprehensión que hay en su contra. El fiscal señaló que se dio trámite para la extradición de la misma. El líder de la Comisión Reguladora del Transporte, José Trinidad Martínez Pazalagua, negó que la cancelación de la aplicación Tu Taxi Morelia haya sido por mal uso de los trabajadores del volante. Aseveró que esta cancelación fue porque el Ayuntamiento de Morelia no pagó los montos correspondientes para que siguiera activa en la plataforma. Para esta segunda quincena de enero, son más de 61.000 los trabajadores de la Secretaría de Educación quienes cobran mediante tarjeta bancaria, con lo que avanza la transparencia en los procesos y manejo de recursos, que es parte importante para la federalización de la nómina. La Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dio a conocer que el gobierno de Michoacán, a una deuda 5.000 millones de pesos, Pedro Centeno Santaella, director general, explicó que de momento están conciliando las cifras para conocer cuánto es lo que se ha pagado y que la cifra cuadre con los registros del instituto. La Comisión Reguladora del Transporte indicó que no están contra las plataformas de transporte como Uber, sino que lo que buscan insistentemente es que el gobierno lo regule mediante concesiones o permisos legales. El representante afirmó que serán miles de familias las afectadas en caso de persistir esta modalidad de servicio sin que la autoridad intervenga para que regule el servicio. Usted ya está informado para empezar el día en Meganoticias Morelia.